Hola amigos, hoy un vídeo diferente. Estuvimos en un pueblo de Sierra de Huelva recolectando setas, castañas, comimos en el campo, vimos cerdos ibéricos, incluso compramos aceite de un molino del pueblo. En fin, un día inolvidable que os he querido compartir. Al final, como no, os dejo una pequeña receta con lo que recolectamos. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Mira qué preciosidad! ¿Sabes lo que me he encontrado? ¡Qué ejemplar tan grandioso de boleto! Nos dirigimos al molino del pueblo para comprar aceite de oliva virgen extra. Observar las calles blancas y estrechas del pueblo. Son típicas en Andalucía. Actualmente el aceite está muy caro, pero aún así aquí es más barato que los supermercados. ¡Mira qué color! ¡Mira qué color! Esto sin filtrar. Esto se forma un pozo. Bueno, da igual, ¿no? Esto si lo deja tiempo le puede dar pozo, claro. Pero si la filtramos le pierde todo el sabote. Esto le damos que decante por su peso. Y lo tenemos que llenar ecológico de aquí, porque si lo llevamos allí a los depósitos del envasado, cada vez que la máquina vaya a envasar, pues ya se junta con el convencional en la manguera. Entonces, como queremos que sea totalmente ecológico... Bueno, sí, pues sí, es verdad. Sí, pues, ¿no? ¡Mira qué tenemos por aquí! ¡Vení, vení! ¡Qué buenos cerdos ibéricos, eh! ¡Todos los que hay, eh! ¡Madre mía! ¡Nos llevamos unos a casa y hacemos buenos jamones! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se ha asustado! ¡Mira qué gorditos están! ¡Vení, vení! ¡Uy! ¡Eso le ha gustado! ¡He! ¡Uy! ¡He abierto toda la boca! ¡Eso te ha gustado! ¡No! Está helada Aquí va la recetita Tan sencilla Como hacer unas setas al ajillo Doramos unos cuantos dientes de ajo Con un trocito de guindilla Para que aporte un sabor picante En un principio Colocamos la tapadera Para ayudar a que se ablanden Agregamos sal Y la salteamos Hasta que pierdan Toda su agua A un fuego vivo Y aquí va la gran tortilla Batimos los huevos Y la cuajamos ¡Vualap! Tortilla francesa hecha Que por supuesto La acompañamos Con las setas al ajillo ¡Una gran delicia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!